Amigos de Yo Influyo, ha iniciado el plan D. ¿En qué consiste el plan D? Pues en quitarle facultades a la Suprema Corte de Justicia y a cualquier otro tipo de órgano que no sea el ejecutivo y el legislativo. ¿En algo que podría ser algo totalmente fuera de la ley? El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, y los presidentes de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernando Loña, y de la Cámara de Diputados, Sergio Guterres Luna, anunciaron y presentaron en conjunto con todos los legisladores de ese partido y con la presencia de Andrés López Beltrán, el secretario de organización de ese partido, y de Luisa María Alcalde, la presidenta del partido, una iniciativa para que, una iniciativa de reforma constitucional, para que nadie pueda corregir lo aprobado por la Cámara de Diputados y de Senadores. Así es. En otras palabras, que nadie pueda revisar, ni se puedan generar controversias, acciones de inconstitucionalidad, o todo ese tipo de detalles. La propuesta de reforma habla de tocar, entre otras cosas, por ejemplo, el artículo primero de la Constitución, que hoy en día liga que México, al momento de firmar tratados internacionales, pues se ponen al mismo nivel de la propia Constitución. Pero ahora se busca eliminar esa parte, y lo que queda claro, es que lo que se busca es evitar, por ejemplo, estar sujetos al tema del TEMEC, estar sujetos a los atados internacionales que les obliguen, por ejemplo, a cláusulas de democracia. Otro de los puntos graves es la reforma al artículo 103 de la propia Constitución, en la que se acriega que quedan, exceptuadas de lo dispuesto en las facciones anteriores, las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra las que no cabe a juicio o recurso alguno en ningún caso. Y en el artículo 105, en la propia reforma, ahí viene con muchísimo más claridad este llamado plan. Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adicciones o reformas a esta propia Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o las declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Sigamos con este tema. En la reforma del artículo 107 dice, agregado al inciso 2, no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. A esto hay que decir que en esta propia reforma queda claro que lo que se busca es que el Poder Judicial ya no pueda hacer ninguna acción para de alguna manera poner alto cuando hay una violación a la propia Constitución, sino quedará de forma directa. Y esto hay que decir que parte de los artículos transitorios al respecto dicen lo siguiente, en el transitorio segundo, a partir de la entrada en vigor de este decreto se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo. Y luego en el artículo, en el tercero transitorio dice, el Congreso de la Unión en un plazo de 180 días contados a partir de entrada en vigor de este decreto deberá armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias en el contenido del presente decreto. En el cuarto dice que los juicios, recursos y consultas de las que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución por su forma, procedimiento o fondo y que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentran en trámite, se sujetarán de manera directa a lo que éste dispone, quedarán sin materia y serán sobreseídos. Los juicios y recursos en los que haya cuestionado la validez de un acto en ejecución de las reformas y adiciones que se refiere al párrafo anterior también quedarán sin materia y serán sobreseídos. En teoría no puede estar la ley de forma retroactiva, pero aquí en el artículo, en los artículos transitorios queda claro que se echaría atrás el tema de la reforma al Poder Judicial. En el fondo saben con muchísima claridad los constituyentes, en ese sentido los legisladores que aprobaron la reforma al Poder Judicial que lo hicieron mal y le tienen miedo al Poder Judicial y a la Suprema Corte porque saben que hicieron mal el procedimiento e incluso no es tanto del fondo, es sino de la forma. Pero mejor prevén el que se los vayan a desechar y aprobar esta ley que es totalmente violatoria a los derechos humanos y violatoria de la propia Constitución, pero que dejaría inhabilitado precisamente para que alguien pudiera levantar la mano y decir esto no es malo. Echar atrás estos amparos como los que han realizado jueces en contra la estiva, en contra por ejemplo del procedimiento por parte del INE y de otros actores, queda claro que es el plan D, el plan D de amolarse, el plan D de se friegan, el plan D aguántense porque llegamos para gobernar. Ha llegado la hora de un autoritarismo duro y directo por parte de Morena. Esta iniciativa es sin duda la más letal de las que nos podamos imaginar. Si alguien pensaba que era más light, hoy nos está demostrando con esta iniciativa que es mucho más radical que el propio Compe Sobrador. El tiempo, el tiempo lo va a decir y ojalá, ojalá por el bien de nuestro país estas iniciativas sean solamente una llamarada de petate y no sean algo para de alguna manera alentar a una mayor crisis constitucional.